Partido de la Copa América Venezuela contra Perú Ah huevo, buen partido, no lo que Pues vamos a ver que pasa con la selección venezolana que venció a los Estados Unidos Perdió contra México La selección peruana que jugó contra Colombia y pues perdió Pues si, la verdad es que si, la selección Colombia es una selección de mucho nivel Pero bueno, vamos a ver, me parece que esto es un partido parejón Vamos a ver a dos selecciones sudamericanas de un buen nivel Escuchamos el himno, Pedrito Ah huevo Ahí se saludan los jugadores, no pusieron el himno de Perú, que mamones Vamos a ver la alineación de Venezuela con Farines, Fletcher, Villanueva, Ángel, García, Herrera, Rincón, Murillo, Otero, Martínez y Rondón Ahora vamos a ver a la selección peruana que sale con Pedro Galese, Trauco, Rodríguez, Araujo, Corzo, Tapia, Yoshimario Tun, Cueva, La Foquita Farfán, Paolo Guerrero y Flores Pues selecciones competitivas de algo que... Pues si, la verdad es que estaría bien que México jugara esta pinche Copa y no la puta Copa Oro, me cago en la puta Vamos a ver que ya arranca el partido Pedrito Y viene la selección venezolana Vamos a ver que viene balón con Joseph Martínez, este que juega en la MLS, viene balón con Otero Otero se da la vuelta, viene Rincón, Rincón, el Capi, el Capi que toca para Fletcher Fletcher que puede venir al centro, no, ya se da la vuelta, viene Joseph, 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 toca para Murillo Grande atajado del pinche portero Galese Vamos a ver, viene Joseph, bien, saca la defensa peruana Ya se estaba metiendo en pedos, viene a Paolo Guerrero Ahí la toca Herrera, Herrera para Otero El número 10, Venezuela, que viene con todo, eh Ataca con todo desde el inicio Viene Fletcher, ya la tiene la foquita Farfán Toca Farfán para Flores, pero muy bien la defensa de Venezuela La tiene Herrera, Herrera le da la vuelta, viene Joseph Martínez con Otero Otero que toca para Fletcher, Fletcher, pero muy bien Cueva Que saca el balón a la verga, Cueva, viene la foquita Farfán La foquita que intentaba tocar de primera, pero ya no pudo, la tiene Otero Otero con este que es Villanueva Villanueva, se da la vuelta Ahora sí toca con Joseph Martínez, controla de primera Bien Araujo, que le mete el balón ¿Le mete el balón? Le mete la pierna al balón Con razón, ahora todo tiene sentido Sí, Pedrito, no seas mamón, viene Rincón Rincón que toca ahí con Joseph Martínez La selección venezolana atacando Vamos a ver, toca la perra Rincón Mete al centro, cabezazo ¡Gol! ¡Gol de Venezuela, Pedrito, la vino tinto, anota! ¡Oh, qué gol! Murillo, qué tremendo cabezazo el que metió Y rompe el marcador, Pedrito El primero de la selección venezolana Y ahí aplaude Faríñez Que pues está feliz definitivamente ¡Pues a huevo, pinche golazo! La verdad que sí, los venezolanos atacaron con todo desde el inicio Y ahí están los frutos Tremendo golazo del Murillo El centro ahí, ¿de quién fue? Del capitán, ¿no? Sí, el pinche cape metió al centro Y vean nomás Tremendo cabezazo Se estira el Pedro Galés Este que jugó en los pinches tiburones de Veracruz Pero pues no pudo hacer ni madres Ve nomás, qué buen cabezazo También en el centro fue magnífico Directo a la cabecita Y vean nomás El vuelo del pinche Pedro ¡Pero se la peló! ¡Pues a huevo, qué golazo! Y va a abrazarse con su capitán Y le dice ¡Muchas gracias! ¡Pues a huevo! ¡Tengo que fue un pinche golazo! Sí, Pedrito Ya, ya escuchamos eso Viene la foquita Farfán La foquita Que intenta hacer pared Pero ya se la quitó el cape Que anda con todo Anda un fire Viene Salomón Rondón Intentaba hacer una buena pared ahí Ya la perdió La foquita Se da la vuelta Viene Paolo Guerrero Esta es buena Viene Paolo Viene Tapia Paolo que al final Sí pudo jugar el Mundial Tanto se dijo que no iba a poder Y al final Pues le dieron chance Viene Tapia Mete balón ahí con la foquita Farfán Farfán ya perdió la pelota Farfán creo que no jugó, ¿verdad? No, ese güey estaba lesionado, creo Viene Flores Flores Cuidadito Viene Fariñez Fariñez Que mete mejor el despeje largo Para Salomón Rondón La tiene la defensa de Perú Viene la foquita otra vez Pero muy bien La defensa de Venezuela La vino Tinto Haciendo lo suyo Viene Cueva Ya le roba la pelota Farfán con Guerrero Viene Paolo Paolo Guerrero Que mete balón para Farfán La foquita Puede meterlo al centro Muy bien La defensa Es tiro de esquina Pedrito A huevo A huevo A huevo ¿A huevo qué? Pues a huevo Fútbol Chido Ah no, pues sí Qué comentario Están acertados Viene el cabezazo defensivo Le va a caer allá Joseph Martínez El jugador del Estados Unidos Toca con Salomón Rondón Le regresa la pelota Joseph Joseph que toca Para Rondón Rondón otra vez con Joseph Viene Otero Otero para Murillo Murillo con García Vamos a ver qué hace García para Otero Otero que toca Salomón ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Pedrito el segundo! ¡A huevo! ¡Toma el pinche Maduro, puto! ¿Qué tiene que ver eso, Pedrito? No sé Pero quería darle la madre El pinche Maduro Bueno, bueno Aprovechando Sí, Maduro Chingas a tu madre Pero bueno Bien por Salomón Rondón Tremendo golazo La selección venezolana Anda con todo Pedrito anda un fire ¡A huevo! Están jugando Tremendamente bien Los maricos, Pedrito Están haciendo Tremendo golazo Vean nomás ¡Qué jugada! ¡Qué tremenda jugada De Venezuela! No, pues te digo Que sí son buenos Bueno En la Copa América Del 2011 Sí llegaron muy lejos La verdad Dieron un gran Gran, gran Copa América En la eliminatoria Pues no No les fue Para nada bien En esta última Pero Pero pues Están creciendo ¿No? Pues sí Estos güeyes Están creciendo Vamos a ver Que viene También Perú Creció Digo Calificó al Mundial Ya tenía un montón de años Sin hacerlo Y por fin lo logró Valieron ver Eso sí Pero por lo menos Calificaron ¿No? Su gente debió Haber estado demasiado feliz Viene Salomón Rondón Y viene otro gol Viene otro gol Muy bien La defensa Por fin hace una buena Por Dios Le están metiendo Una tremenda violada A la selección Peruana ¿Qué está pasando? Pues no sé Lo que La verdad es que Yo espero un partido Más parejón Sí Y los de Venezuela Parecen pinche Brasil A la verga Vamos a ver Que viene Salomón Ahí muy bien La defensa peruana Que sale Viene Yoshimar Yotun Ah es que está jugando Del Cruz Azul Pedrito Pues cómo van a poner Un jugador de Cruz Azul Eso es sal 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 Para toda tu familia Sal para toda la eternidad Sal para tu país Tu selección Y para tus hijos Y todo Sí Ya la cagaron Con razón En el Pedro Galese No Si Tener un jugador De Cruz Azul En tu plantel Mejor despídete De la copa De lo que quieras De tus objetivos Diles adiós Pues ya termina El primer tiempo La selección venezolana Ampliamente superior A la peruana Y pues se ve reflejado En el marcador Con dos goles Tremendos también La verdad que sí Muy buenos goles No Tremendos La verdad Tremendos Pedrito Y ya va a arrancar El segundo tiempo Vamos a ver Si Perú puede reaccionar Esperemos que así lo haga Para que el partido Se ponga más emocionante aún Viene Balón Con la foquita farfán La baja de pecho Pero muy bien La tiene Venezuela Después de que Felcher Este con nombre raro Lo recuperara Viene Rondón Rondón de taquito Intento Pero ven nomás Incluso los pases malos Les caen a ellos Viene Otero Otero que tiene espacio Puede tocar Viene Felcher Esta es buena Toca con Joseph Joseph le regresa la pelota Tocando bonito La selección Vinotinto Haciendo lo suyo Viene Balón Rondón Pedro Galese Buena reacción Y es tiro de esquina Apareció el tercero Hijo de los pinche malos Están salvando Verá que sí Por poquito Por poquito Ya nos van a hacer caso Van a sacar al pendejo De Yotun Sí Ese puto salado Sáquelo a la verga Sí, sí Ya se va el chemo Ya se va el chemo Pedrito Esto tiene que mejorar Sí o sí Pues A ver ¿Qué pasa, no? Pues yo creo que sí Mejora, Luqui Si se va el chemo Tiene que mejorar ¡Uy, cabezazo! ¡Gol! Y no mejoró Pedrito No mejoró ¡Otro gol de Venezuela! Y otra vez El pinche Murillo Que ya lleva dos de cabeza No mames Pobrecitos Los peruanos Pobrecitos Los peruanos Mira ya Pedro Galese No, ya está Emputadísimo Y si me lleva a la verga Yo mejor me regreso a México ¿Y dónde anda el Pedro Galese? La verdad es que no sé Pedrito La última vez que lo vi Pues fue en Veracruz Y después de eso Pues me valió verga, ¿no? Bueno, igual Y también en Veracruz Me valía verga Pero pues Por lo menos lo veía jugar Porque pues jugaba Contra la América En los resúmenes Y todo eso Pero ahorita Quién sabe dónde esté Pero ya se la anda pelando Aquí en la Copa América La selección venezolana La selección vinotinto Que está dando Un partidazo Pedrito Partidazo Hijo de pinchar La verdad es que sí Vamos a ver Que viene Balón con Corso El pinche La foquita Vamos a ver Viene la foquita Le va a perseguir Felcher Qué buena Finta Hace la foquita Mete al centro Y Paolo Guerrero Que se lanza de tijera Qué buena Qué buena jugada Pero al final No termina por conectar Viene el balón Y el balón Pues me parece Que terminó En saque de meta ¿No? Pues no sé La verdad que A ver qué dice el árbitro Creo que marcó Tiro de esquina ¿No? No Pedrito No mames Eso sí No Ya viste Pedrito Estás meco Bueno Lo de meco Ya sabíamos Lo que Pero por qué Me lo recuerdas ¿Por qué estás? Pinche ojete Vato cruel Mamón Perdón Pedrito Perdón Vamos a ver Qué viene Herrera Balón con Murillo Murillo A toda velocidad El número 15 Vamos a ver Qué hace este hijo De su pinche madre Viene Murillo Puede meter el centro Puede venir el cuarto Estiro de esquina O qué Sí Estiro de esquina Pedrito Y se puede venir el cuarto Pero ya Venezuela Ya dosificó el esfuerzo Ya no sumen tantos Aunque van a ser ahí una jugada Bastante buena Viene Salomón Ay 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 Se le terminó pasando el balón Pero el balón iba Peligrosísimo hacia él Viene Tapia Ya le quita la pelota Ahí a Felscher La tiene Felscher Balón Saque de manos con Herrera Herrera que mete balón largo Buscando a Joseph Martínez Balón para Perú La tiene Galese Que va a hacer el despeje largo El arquero peruano Pedro que mete balón larguísimo Buscando a Guerrero Vamos a ver si la gana Bien Guerrero La toca Carrillo Carrillo que mete balón Para Rodríguez Que ya subió Viene Rodríguez Al defensa Rodríguez Rodríguez Gol Gol de Perú Pedrito Y miren nomás Va por ese balón Y dice vamos a remontar Hijos de perra No mames Ya te voy a creer Que van a remontar Pues el pinche Rodríguez Ya está llamando Sus jugadores Que vayan rápido Para que acomoden el balón Y vayan por la remontada Pero muy bien Perú reaccionó La verdad Qué buen pase No pues el pase No fue tan bueno Lo que pasa es que El defensa de Venezuela El número 2 Se apendejó gacho Y le dejó Solito al defensor central De Perú Que subió como delantero Menos más Qué meco Qué meco el defensor Y pues Fariñez salió Pero pues no llegó Pues la verdad Que sí Muy bien por él Rodríguez Haciendo gran trabajo Ni siquiera es delantero Pero ya hizo más que ellos Pues sí Pero sí Así es el fútbol A veces los delanteros No hacen nada Y los defensas Meten los goles Si no pregúntale En el campeonato de la América Que el pinche goleador Fue el paraguayo Bruno Valdés Viene Fariñez Fariñez Que mete balón Balón largo Para Rondón Rondón le toca Y para Joseph Martínez Se puede venir el cuarto Viene Venezuela Viene Joseph Joseph que mejor toca Con Murillo Murillo que también está Muy al frente De defensa ¿No? Porque sí Ahí meten el balón Largo 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 Para Paolo Guerrero Que toca ahí La selección peruana Viene Flores Flores para Carrillo Carrillo Que controla la pelota Lento Lento Se estaba acomodando Para meter el centro Y otra vez Rodríguez Buscaba el balón Rodríguez ya va a ser El delantero Pues estelar Del día de hoy Uy que paso Para Flores Viene Flores Muy bien La defensa Venezolana Alcanzó a meterse Si no parecía Que llegaba el segundo Pedrito Esto se está poniendo Más y más emocionante Viene Carrillo Con el tiro de esquina Viene Perú Viene el centro Peligroso Cabezazo Le va a caer ahí A Cueva Que le pega Viene Cueva Y Fariño Es el atajador Del portero venezolano No vamos Parecía el segundo Pedrito Se salvaron Esos putos Si la verdad Que si se salvaron Estos cabrones Parecía el gol Tremendo Tremenda La atajada Vamos a ver Que viene ahí La selección venezolana Ya recupera el balón Ahí pero Ya la tiene yo Se puede venir El pinche cuarto Viene el cuarto Viene Salomón 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 Punta Pedro Viene disparo Fuera Se salvaron Los pinches peruanos Salomón Rondón Tenía el cuarto Para matarlos Y pues no pudo definir Era por arribita Era más bien Yo creo meterse Al lado izquierdo Y pegarle ahí Colocadito de zurda Pero pues Yo creo que se quiso Acomodar a su pierna Más cómoda Y terminó por Por hacer un tiro desviado Una lástima por Salomón Una bendición Para los peruanos Que todavía tienen esperanza De pues empatar Aunque se ve bastante difícil Me allá la regalaron ¿Qué están haciendo? Viene otra vez Salomón Balón con rincón El capitán Ya se ve agotado Pero sigue tocando Venezuela Que sigue jugando De buena forma Ahí viene Joseph Viene el cuarto Viene Joseph Viene el cuarto Viene Joseph El disparo Que se va a un costado Ay allá La selección venezolana Jugando de un gran nivel Tremendos Estos putos Los vinotintos Están jugando bien verga Mira nomás Mira nomás Por poquito Por poquito Tremendo El pinche Joseph Bueno No metió el gol Pero como tocaron El balón Ahí entre los tres cabrones Ya no tienen tanta estamina Pero siguen Haciendo grandes jugadas Viene la foquita La foquita Farfán Vamos a ver si se puede llevar A este pinche defensor Mete el centro Ahí Pero termina rechazando La selección venezolana Le va a caer a Joseph No Ya viene balón Ahí con Perú Le puede pegar Paolo Toca Viene Tapia Por afuera Viste el arquero Fariñas Que está emputadísimo Le dice Mamahuevo Pero cubre bien Hijo de puta Y no Pues Por poquito Y la cagan Pues si Imagínate Donde hubiera entrado Ya estuviera bien cardíaco Al final Pues no entró Pedrito Afortunadamente Para los venezolanos Y lastimosamente Para los peruanos Ahí el Farfán Se emputa Y le pega al pasto Como el chavo del ocho Pero bueno Ha sido un partidazo Pedrito Me parece que si Si Sin duda Estuvo bien perro Si La verdad que si Estuvo buenísimo El partido del día de hoy Viene Salomón Rondón Ahí viene Balón Con la defensa peruana Ya se va a terminar El partido Bien Otero Con Rincón Mete balón Para Salomón Y este es el cuarto Pedrito Salomón Y sale Galese Y ya se terminó el tiempo Pedrito Viene el despeje largo Ahí de Galese Vamos a bucer Vamos a ver si encuentran Otro gol Último minuto Pedrito no Uy Va a ir Paolo Paolo Guerrero Por fin Viene Flores 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 Toca con Carrillo Ya se acabó el tiempo Ya van como dos más De compensación Y ya termina Termina el partido Pedrito Gana la selección Vinotinto 3 a 1 A la selección peruana Dieron sin duda Dieron sin duda Un tremendo partidazo El pinche Murillo Que se mamó Con sus dos goles De cabeza Del centro También que le metieron Y bueno Salomón Rondón Que tuvo más Tuvo más goles Pero los falló Pues la verdad La selección venezolana Con este nivel Termina jugando Las fases decisivas Por dios Se me cayó El micrófono Por tanta emoción Pedrito Perdón Pues si Te viste bien Meco Perdón Perdón Pero bueno Esperemos les haya gustado Este pinche video Madreado Si fue así Denle like Suscríbanse Activen la pinche Campanita Seguramente va a haber Pues simulación De la mayoría De los partidos De Copa América Si es que no me Se me termina el tiempo Seguramente habrá Todos A ver Es que sean selecciones Así muy pedorras ¿No? Pues ¿Cuáles? Pues no sé A lo mejor un pinche Bolivia contra Qatar O algo así Pues que hueva ¿No? Bueno Eso sí Pero la mayoría Va a estar Va a estar Simulada Bueno Pues síganos En las redes Sociales Ahí están En el banner Del canal El Instagram El Twitter Y también buscan El canal Del Pedrito Y suscríbanse Sí Pedrito Becerra Bueno Ya nos vamos Bye Adiós Superman Bye 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 Pedrito loco